Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Capricornio en esta semana nos dice el tarot que, vamos a barajar un poco las cartas, nos dice el tarot que tú tienes el valor para salir adelante querido Capricornio. Tú tienes el valor, eres una persona con mucha energía, con mucha vitalidad, que todos los obstáculos que se pongan en tu vida tú lo sabes brincar, lo sabes sortear. Así que esta semana no va a ser la excepción. Tú tienes valor, tú vales mucho para salir adelante, para dejarte menospreciar por las personas. Así que esta semana saca ese brillo que llevas dentro, saca esa alegría, ese valor que te caracteriza para poder salir adelante. Yo te recomiendo que todos los días después de tu baño te rocíes con aceite, agua o esencias de coco para que te ayuden a cortar toda esa mala energía y bueno, pues a lo largo de esta semana tengas ese valor para seguir adelante en tu vida. En el amor te dice el universo que tengas mucha paciencia, no corras en donde no se debe de correr. En esta nueva relación que el universo te ha permitido tener, ten paciencia, conoce a la persona, llevas muy poquito tiempo para que ya tomes una decisión precipitada. Recuerda que esas decisiones precipitadas en el pasado te han llevado a terminar las relaciones muy mal porque no te das el tiempo necesario para conocer a la persona. Tú todo lo quieres rápido, todo lo quieres instantáneo e incluso en las relaciones. Todavía tienes muy poquito tiempo de conocer a esta persona como para que ya puedas dar un paso de unión, de matrimonio, de convivir directamente ya todos los días bajo el mismo hogar con la persona. Date el tiempo de conocer a la persona, date el tiempo de conocer al ser humano y vas a ver que más adelante vas a poder tomar una verdadera decisión. En tu matrimonio o en tu unión te dice el universo que tengas mucha paciencia, no des todo por terminado, todavía hay cosas que se pueden solucionar, todavía hay situaciones que pueden solucionar entre pareja. Para que vuelvan a ser esa familia que en un principio era, no todo está por, no está, no, no, no está todo por, por terminado. Así que no tomes decisiones precipitadas de separarte, de pedir el divorcio. Recuerda, si no ha habido golpes, si no ha habido situaciones de infidelidades y si lo único que hay es que ya no te sientes a gusto emocionalmente, expectativamente con esa persona, todavía lo puedes platicar y puede tomar fuerza la relación. Si ya ha habido golpes o ha habido infidelidades, esa es tu decisión y bueno, pues tú sabes qué es lo que permites en tu relación, ¿ok? Pero si nada más son cuestiones emocionales, platícalo con tu pareja para que veas que a lo largo de esta semana la relación empieza a tomar más fuerza. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, no te desesperes. Yo te recomiendo que cierres tus ojos y pongas tus manos en posición de oración y le digas al universo, yo, nombre y apellido, te pido universo que me permitas conocer el amor indicado. Y vas a ver cómo va a llegar una persona indicada a tu vida, con la cual tú vas a poder tener nuevas experiencias, nuevas emociones y va a ser una relación totalmente diferente a la que vienes, a la que estás o a lo que estás acostumbrado. En tu prosperidad, te dice el universo, en tu negocio, en tu trabajo, deja las cargas a un lado, deja de involucrarte en situaciones que no te incumben o deja de querer solucionar todo. Tú enfócate a lo que es tu área, enfócate a lo que a ti te están pidiendo, porque está sucediendo que lo que a ti te piden en tu trabajo no lo haces, pero sí ayudas a los demás a que entreguen sus proyectos, a que entreguen sus tareas del día a día y tú te estás atrasando. Y eso tu jefe lo está viendo y ya ha habido llamadas de atención en la que te están pidiendo que te enfoques en tu trabajo, que dejes de andar en escritorios de los demás compañeros. Así que mejor dedícate a lo tuyo, empieza a ver por ti y por tu crecimiento laboral y vas a ver cómo eso a lo largo de esta semana te va a dar grandes frutos, incluso hasta felicitaciones. De igual manera en tu negocio, deja las cargas a un lado, lo que ya pasó, ya pasó. No puedes estarte martirizando porque antes era un negocio excelente y hoy no lo es tanto, pero eso ha sido responsabilidad tuya porque te has alejado del negocio, lo has descuidado. Así que esta semana comienza nuevamente a trabajar en tu negocio, comienza a trabajar en darle una visión diferente y vas a ver cómo a lo largo de esta semana vas a tener mucho éxito y prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles, tu número de la suerte es el 7 y el color que te va a ayudar a que tengas esa paciencia y esa tranquilidad es el amarillo y el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.